Hola guapísimas y guapísimas que están viendo este video, yo soy Machiavel Shadow y hoy les voy a hacer este video para enseñarles a la nueva integrante de mi familia y presentárselas, no se lo pierdan. Bueno, ella es una bullita, les presento a Blanquita. Tiene poquitos días que llegó aquí a la casa y pues ya la queremos mucho. Es la nueva integrante de mi familia. Y bueno, se llama Blanquita, le estuve buscando nombre y por fin decidí ponerle Blanquita. Ya sabrán por qué. Es una bullita, está bastante chiquita, llegó como con un mes aquí a la casa y pues todavía está bebé. Les voy a dar algunas recomendaciones también sobre los cuidados que deben tener y lo que deben realizar de su bullito si acaba de llegar a casa. Y bueno, esta es una bullita, toda ella es de color blanco, miren, es blanca, blanca, blanca y tiene sus orejitas rosas, sus ojitos también rositas y su nariz está rositas también. Es muy, muy inquieta, cada bullito tiene como personalidad diferente, son así como las personas, hay algunos que son muy inquietos, otros son más tranquilos, otros están nada más paraditos, casi no se mueven y otros están salta y salta y brinque y brinque como es el caso de ella. Así que pues con ella tengo que tener mucho, mucho cuidado de que no se vaya a caer o que no vaya a meterse en algún lugar inconveniente porque cuando la suelto sí es muy, muy inquieta, siempre está saltando, no mide el peligro ni las distancias, ni la altura, ni nada. Entonces sí hay que tener mucho cuidado pero esto ya depende de cada bullito, como les digo cada uno es como diferente. Yo aquí en mi casa tengo otros bullos, así que como ella es nueva pues más o menos estuve como una semana separada de los demás para ver que no tuviera algún problema, alguna enfermedad que trajera o algo y no fuera contagiada a los demás. Ya pasado ese periodo pues ya los puedo empezar a juntar, que se empiecen a conocer. Sin embargo ella sigue viviendo aparte porque está chiquita, ella todavía es bebé y los otros que yo tengo pues ya son adultos, entonces pues no debo revolver animales más chiquitos con más grandes pues porque la pueden pisar o a la hora de comer pues le van a ganar la comida o le pueden incluso llegar a pegar o a morderla, entonces pues no, nada más convive con ellos pero así cuando está suelta y que yo los esté vigilando, que les esté viendo qué hacen, no la vayan a morder a la bebé si está chiquita. Y bueno, cuando llegan a la casa pues lo que yo les revisé y que se les debe de revisar es en primer lugar los dientes, con mucho cuidado pues se les hace así, con los dos dedos, con cuidado se les abre tantito la boca para verles sus dientitos, que los tengan completos porque podrían venir con algún dientito roto y pues habría que llevarlos al veterinario porque luego les cuesta trabajo comer si tienen los dientes, algún diente rotito para que se los emparejen. También hay que revisarles el pelaje pues que lo tengan completo, ellos como si es un pollito chiquito puede ser que tenga algunos cachitos como que parezca que tiene menos pelo pues puede ser que no tenga nada, nada más que sea que está un poco trespeleja y luego le va a emparejar más el cabello, pero igual hay que tener como cuidado que el espacio en el que no tenga cabello no sea muy grande porque podría tener algún problema en la piel que le esté causando esa alopecia. Y bueno, también los ojos es importante revisarles que no tengan ningún tipo como de lagrimeo o algún tipo de moquito como ahí porque puede ser algún problemita que traigan los ojos y pues también hay que llevarlo al veterinario. También hay que checarle sus patitas, que las patitas las tengan bien, miren, que no las vayan a traer con alguna llaga o con alguna cortadita porque también pues les puede causar problemitas y hay que llevarlos a que los revisen. Hay que revisar las patitas y sus manitas también. Las orejas también. Algunos las llegan a traer ya mordisqueaditas porque pues cuando están con otros puñitos luego de ahí suelen jalarse. Entonces pues hay que ver que si la tienen mordida pues que no tenga algún, que no le esté sangrando, que tenga alguna... O sea, ella está completita, ya la revisé, sus orejitas están completas. Y pues les presento a Blanquita. Cuéntenme ustedes si tienen mascotas, si no tienen mascotas, qué les pareció este video, cualquier cosa que quieran comentarme sobre Blanquita. Cuéntenme si les gustan las mascotas, si ustedes tienen mascotas y cuáles son sus favoritas. También díganme si les gustó el video. No olvides suscribirte, regálanos un like y activa la campanita acá abajo de las notificaciones. ¡Nos vemos! El siguiente día, bye, les quiero mucho, besitos. Blanquita mandó un besito. Ya está hablando. ¡Adiós!